qué tal muchachos cómo estamos hoy día sábado hace me lo da la fecha ahorita voy a investigar 28 de enero en el 28 de diciembre de 1998 98 es que es el año que yo llegué aquí por esto y recordando mucha bueno este hoy es 28 de diciembre 2019 así es entonces ahorita solamente vamos a mostrar a la mudanza que vamos a hacer hoy porque tenemos que mover como pueden ver aquí estamos en el lugar de yuho entonces vamos a rentar un gran camión dijo el gringo y vamos a mover de casa así que quédense y para qué bueno les importa bueno tomó solamente nuestro blog nuestro blog vamos a mostrar todo lo que hacemos vamos a rentar una de estas también va de la que vale vamos a ver el refri está bueno o esa $7 está bueno a ver qué onda este servirá para algo como caja voy a ver vamos a ver 7 dólares no sé si sirve o no pero así es aquí así es así ya que aquí estamos y vamos a mover las cosas aquí puedes rentar cajas de la que sea gas a la mira también accesorios para mover chamarras chamarras digo algo para protección está cheto mira así es a ver cuál vamos a llevar una grande una de 20 parece si una de 20 vamos a rentar a ver si cuál es cuál es cuál es de todas de todos ahí está el camioncito mía a mover se ha dicho bueno muchachos ya llegamos en la casa bueno no lo grabé cuando cuando parqueamos pero aquí está mira ya le hicimos bien caballito y caballito lo dejamos hasta aquí mira para que lo vamos saliendo de aquí de la puerta no vamos a ver si no lo vamos a ver si no lo vamos a ver si no es les voy a mostrar un poquito la carcacha nuestra carcacha que vamos a dejar este porque volvió ya votamos ahí tenemos muchas tablas bueno tenía tenía un porche aquí no desde allá un 16 x 16 x 16 son las tablas que están ahí y tenemos el resto se mira un poco si no vamos a sacar pedacitos de tabla este pueden ver ya tenemos listo este es nuestra carcacha muchachos vamos a dejar este y vamos a ir al otro lado es una trailer ahí está un pequeño garage se va a quedar nuestro nuestra casita muchacho nuestra carcacha porque es una una casa móvil y ahí está vamos a mover de ahora así es pueden ver la carcachita necesito una una reparación también de tel por dentro aquí están si se mira por dentro la carcachita no 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 les había mostrado pero les había comentado aquí está mira vamos a tener aquí hay un cuarto ya tiene empacado aquel para llevar un guate aquí hay otro este también aquí está el baño bueno se va a quedar esta carcachita muchachos así es así que ahorita solamente vamos a mostrar la mudanza seguimos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La refri, lavadoras, el caucho, el tanning, estufa, secadora, la cama, la cama más pequeña. Bueno, aquí estamos atentos a día y es noche y una parte del porche que llevamos, pura madera. Un paquetazo de madera, miren. Seguimos entonces. Bueno muchachos, aquí vamos por nuestro segundo viaje. Ayer ya llevamos, descargamos a la noche como la una de la mañana, terminamos a una y media, terminamos. Ya dormimos como las dos y media de la mañana. Ahora que estamos cargando todo esto es aquí ya otra vez. Así que vamos. ¿Eso quedará? Bueno, voy a encontrar una tarta. Así va quedando la casa, miren, vamos sacando todo. Ya sin estufa. Está quedando vacío, está cansado, Dani. Está sin nada adentro. Ya no hay lavandería, basura que sí está ya. Así, unas cositas aquí, todo el cuarto. Este es lo que vamos dejando. Oh, todavía falta una televisión aquí. Ok, ya es lo que estamos haciendo. Ya llegamos aquí otra vez, al fin cansado está, mira gata. Unas cosas y nada, lo que necesito yo ahorita. Compré este. Allá voy a poner en la abrida carretera, como pueden ver. Aquí hay una calle. No pasen muchos carros. Pero sí, corren los carros. Para allá. Entonces, aquí en la entrada. Hay una zanja aquí, mira. Uno, mira. Uno entra en la noche. Un poco, un poco feíto. A ver, voy a ver. ¿Qué quieres poner esto? ¿Qué quieres poner en la abrida? ¿Qué quieres poner en la abrida? ¿Qué quieres poner en la abrida? ¿Aquí? Ok. Vamos a colocar ahorita entonces. A ver qué onda. Ahorita vamos a hacer. Aquí está, mira. Lo único que tenemos que hacer. Ajá. Hay que sacar. Y el de punta. Sí, mira. Bueno, lo hacemos entonces. Bueno, ya está puesto. Así lo dejé. Así que, ya están mis luces. A rato en la noche voy a ver cómo se mira. Aquí estamos, mira. Aquí tenemos todas las cosas. Aquí en la sala. Ahorita estamos intentando de colocar en su lugar. Aquí voy a terminar este video. Y voy a seguir más. Para mostrar qué es lo que hacemos. Así es, muchachos. Así que, quédense. Suscríbanse. Y, acuérdense de clicar la campanita de notificaciones. Notificaciones se dice. Así es. Así que. Ahí está. Aquí estamos entonces. Y nos vemos en el siguiente video. Porque ahorita apenas, rapidito, mostramos unos clips. Y así es. Suscríbanse entonces. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao. Chao.